¿Cómo están? Soy Mariana de Frugal Chefs, pero estén bien. Bienvenidos al tercer día de cócteles. Hoy vamos a hacer esta margarita de fresa congelada. ¡Ay, deliciosa! Por favor, como toda esta semana, disfruten esto responsablemente. Antes de hacer nada, si no están suscritos, por favor, suscríbanse, prendan el botoncito de notificaciones para no perderse nada y hagamos esto. Lo primero que tenemos que hacer para nuestras margaritas es ponerle sal al borde de nuestras copas. Estoy usando este tipo de sal para hacer estas margaritas hoy día. Obviamente pueden usar sal común y corriente. Solo les quiero mostrar y no me están pagando por mostrarles esto, ¿ok? Vamos a mojar el borde de nuestro vaso o de nuestra copa con un poquito de limón. Y de ahí ponemos en la sal, damos una vueltecita y ahí está. En esta batidora tengo una taza o ocho onzas de fresas congeladas. Vamos a poner un tercio de taza de jugo de limón fresco. Media taza de tequila, una onza de almíbar o jarabe simple y una onza de triple sec. Voy a ir a licuar esto y vuelvo. Y aquí tenemos una margarita de fresa. Esta congelada, deliciosa. Salud. Esto está delicioso, pero está fuerte. Tiene harto alcohol. Así que con cuidado, que esto los va a noquear en un 2x3. Gracias por ver el video y nos vemos mañana. Vamos a hacer pisco saures.